Hoy vamos a preparar torta rojel. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina de trigo, 5 yemas de huevo y un huevo entero, media taza de agua, 100 gramos de mantequilla. También vamos a necesitar arequipe como le conocemos aquí en Colombia o dulce de leche o cajeta como le conocen en otros países. Este es casero. Para ver cómo se prepara les voy a dejar el enlace del canal de mi mamá que se llama Mi Cocina. Lo primero que vamos a hacer es en un bowl agregar el huevo entero y las 5 yemas y reservamos las claras porque con ellas vamos a hacer un merengue suizo para decorar. Ahora en una cacerolita vamos a agregar la media taza de agua y los 100 gramos de mantequilla y los vamos a dejar hasta que empiece a hervir. Una vez que ya hirvió la mantequilla con el agua se la vamos a agregar a las yemas que que tenemos en el bowl. Y mezclamos muy bien. Una vez que está bien integrado con las yemas y el huevo vamos a agregarle la harina para formar nuestra masa. Y mezclamos nuevamente muy bien. Una vez que ya tenemos la masa así lista nos ayudamos con las manos para formar esta bolita de masa que no se pega del bowl en ningún momento. Vamos a estirarla. Ahora la vamos a estirar muy delgada. Enharinamos la superficie para que no se nos vaya a regar. Comemos un poco de masa. Y la vamos a estirar hasta que quede muy delgada con la ayuda de los rodillos. Estiramos la masa muy delgada. Y ahora la vamos a cortar al gusto de cada uno. Yo la voy a hacer de 20 centímetros. Por eso tengo esta tapa. Con esta tapa la corto para que me quede en un círculo perfecto. Una vez que ya tenemos el círculo listo lo vamos a llevar a una placa para horno que no necesita estar engrasada. Y lo vamos a pinchar con el tenedor. La pinchamos muy bien con el tenedor. Y la vamos a llevar al horno a temperatura alta durante unos 5 minutos hasta que cocine. Y así vamos a hacer con todas las porciones de masa. Luego de 5 minutos en el horno, este es el resultado. El horno yo lo tengo a 200 grados. Y ahora que produzca las otras van a estar un poquito más rápido porque el horno ya está caliente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Así queda. Y así vamos a hacer toda hasta acabar con el total de la masa. Listo. Ya tenemos toda la masa horneada. Con esta cantidad de masa me salieron 11 de 20 centímetros. Claro que cogen un poquito más al cocinarse. Son 11 en total para armar nuestra torta. Y ahora vamos, mientras se reposan, vamos a preparar el merengue suizo. Para preparar el merengue, vamos a usar las 5 claras que teníamos reservadas, pero las vamos a pesar. Lo que pesen las claras lo duplicamos en azúcar. A mí no me gusta tan dulce. Entonces lo que hice fue mermarle un poquito más. Aquí las claras pesaron 150 gramos. Y en lugar de echarle 300 de azúcar, le voy a echar 200. Para preparar el merengue, lo primero que vamos a hacer es, en una cacerolita, agregar las claras. Y el azúcar. Y lo vamos a calentar a 50 grados. Si no tenemos termómetro, una forma práctica de saber cuándo está alrededor de los 50 grados es con el dedo. La temperatura corporal es con alrededor de 36 y 37 grados. Entonces, al meter el dedo, podemos aguantar perfectamente la temperatura de las claras. Ya en ese punto estará lista. Y el azúcar ya estará disuelto. Vamos a revolver constantemente. Una vez que ya la tenemos lista, ya no se le siente el azúcar y ya está alrededor de los 50. Al tocarla con el dedo, puedo soportar el calor. Entonces, la vamos a batir hasta que enfríe por completo y forme picos firmes. Listo, ya tenemos nuestro merengue listo. Está frío del todo y forma picos muy firmes. Ahora lo vamos a reservar y vamos a empezar a armar nuestra torta. Ahora empezamos a preparar la torta. Tomamos la primera y la vamos a untar con el arequipe. Acuérdense que este arequipe es casero. Y que si quieren ver cómo se prepara, les voy a dejar el enlace. Y lo vamos a esparcir muy bien, con ayuda de una espada. Así va nuestra torta. Ya tiene arequipe entre cada lámina. Y vamos a poner la última. A esta no le echamos arequipe encima porque lo vamos a cubrir con el merengue. Para hacer la cobertura podemos usar manga pastelera y hacer la decoración que querramos. O si no tenemos manga o no queremos, la podemos hacer de una forma más sencilla. Simplemente con una espátula. Que es como lo voy a hacer yo hoy. Y también es opcional si queremos cubrirlo todo o solo la parte de encima. Ya es al gusto de cada uno. Gracias. 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 Y vamos cubriendo por los lados si queremos. Si no, con cubrirlo por encima queda perfecto. Y listo. Así quedó nuestra torta. También podemos agregarle chocolatina rallada por encima como decoración extra. Y así quedó nuestra torta rogel lista para disfrutar.